Bueno Diego, un nuevo desafío que arranca, ¿con qué expectativas? Y las mejores, la verdad que hace mucho tiempo que no dirijo, estoy muy contento de estar acá, de que me hayan elegido, bueno, agradecerles y sin duda que con muchas ganas y bueno, a luchar por el ascenso que es lo que venimos. ¿Y por qué decidiste San Martín, digamos, después de tanto tiempo sin dirigir? Bueno, porque me eligió, porque me gustó, porque me parece que es uno de los grandes del interior, porque yo, es una tontera, pero debuté acá como jugador y bueno, es como que está ahí dando vueltas por mi vida, así que me gustaría hacer algo bueno acá. Bueno, ¿conoces el plantel, conoces la actualidad, cómo llegás, digamos? Sí, el plantel algunos conozco, otros no, obviamente los voy a ir conociendo con el día a día y después sé los resultados, sé cómo está en la tabla, bueno, ya cuando me enteré del interés, obviamente me puse a investigar cómo hacen todos y es lo que te digo, tiene un plantel que es importante en la categoría, que está para ascender, que es un equipo grande y que, bueno, vinimos para ayudar y para dar nuestro esfuerzo y nuestro granito de arena para ver si el equipo puede ascender. Gracias por ver el video.